Atención porque el Pokémon que sale en la hora destacada de hoy puede ganarle a un volador. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy sí, gente, vamos a hablar de este crack, de Toxicrack, porque desde el vamos ya les voy a decir que este Pokémon es excelente. Hoy, como todos los martes, de 6 a 7 de la tarde es la hora destacada en donde sale Crown, que desde el vamos ya podemos decir que es un Shiny precioso el que tiene. Y vamos a tener un bonus de doble experiencia por captura. Para obtener más caramelos en esta hora destacada de Croagound barra Toxicrack, vamos a usar las megas de Vinasaur, Vidril, Gengar y Delopuni. Los mejores IVs para sus ligas, para que vayan anotándolos, ahí saquen cuadernito así como cual Death Note y anoten los IVs porque necesitamos el 0-13-15, sería el rank 1 según P.E.P.O.C. y nos va a quedar a 500 DCP. Si queremos un Toxicrack para la Liga Super, vamos a buscar el 1-15-15. Este nos va a quedar a 1500 DCP clavaditos a nivel 22 y medio y este obviamente va a ser el ranking 1 según P.E.P.O.C. Y si queremos un Toxicrack para la Liga Ultra, vamos a tener que buscar el 0-15-12 y este nos va a quedar a 2500 DCP a nivel 46 y medio. Como datos extras, el Croagoon maxea en un CP de 1086 y el Toxicrack maxea en un CP de 2846. Como dato extra, nos agrega acá Bomber Boy que para evolucionar a nuestro Slowpoke de Galar, a Slowbro de Galar, se necesita tenerlo de compañero y capturar 30 Pokémon tipo veneno. Así que esta hora destacada también sirve por ese lado y poder evolucionar a un Slowpoke de Galar. Muchas gracias Bomber Boy por hacer este flasher, te quedó excelente. Y ahora vamos a pasar al P.E.P.O.C., ya se la saben acá, vamos a poner Toxicrack o simplemente Toxicrack y vemos que ocupa el puesto número 99. Así que no está tan mal rankeado, sinceramente. Le va a ganar a Registil, a Bastion, a Scrafty, a Stunfix de Galar y atención a Noctow. Le gana a un volador. Ahí en un ratito hablamos más de eso. Pierde contra Trevenant, contra Medicham, contra Sableye, contra Altaria y contra Azumarill. En la performance podemos ver que es bastante versátil, digamos, ¿no? Tiene un poquito por acá, un poquito por allá, un poquito por allá. Está bastante bien en general, ¿no? Digamos. Pero la mayoría de personas lo va a llevar de lead o de closer para así no quedarse encerrado con un posible Psíquico ya que Toxicrack, al ser un Pokémon tipo lucha y tipo veneno, es doble débil a lo que viene siendo Psíquico. Así que hay que tener mucho cuidadín con eso. En los stats podemos ver que tiene 136,5 de ataque, 91,4 de defensa. Aquí, acá quizás flaquea un poquitito. Y 131 de estamina. Así que está bastante bien. Salvo por la defensa, es un excelente atacante. Después podemos ver que también es spammer, es flexible, mete mucha presión en los escudos ya que carga súper mega rápido. De 6 básicos te carga un disparo lodo y de 8 básicos te carga una bomba lodo. Y podemos ver que es un poquitito Glass Cannon y es muy volátil. Esto quiere decir que es más susceptible a ciertos tipos de Pokémon ya que cuenta con el tipo lucha y el tipo veneno y va a tener un poquito más de debilidades. Como ataque rápido aprende contraataque y puya nociva siendo el contraataque la mejor variante que puedan llevar con Toxicroak. Aunque puya nociva también es un muy buen ataque y en ciertas copas nos podría ayudar más que contraataque. Como ataque cargado puede aprender bomba lodo, bomba fango y puño dinámico. Un excelente move set. Como tipo primario es tipo veneno y como tipo secundario es tipo psíquico. Y curiosamente el único Pokémon que comparte tipos con Toxicroak es el Sneasel de Hisui o el Sneasel de Jujuy o como quieran llamarlo. Es el único Pokémon que comparte tipos con Toxicroak. Sus debilidades son el psíquico, el volador y el tierra. Resiste bicho, roca, veneno, planta, lucha y resiste siniestro. Y ahora esto es lo más importante. Sabiendo que Toxicroak es débil a volador, ¿cómo es que le puede ganar a Nocturl? Bueno, vamos a esta simulación de combate y podemos ver que efectivamente le gana con 26 de vida. ¿Pero por qué pasa esto, Eshi? Muy simple, por los baiteos. Vamos a suponer que empezamos Toxicroak versus Nocturl y empezamos a pelear, bla, 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 peleamos, peleamos, peleamos y en Nocturl obviamente va a tirar primero el ataque aéreo. Nosotros vamos a cubrir porque somos débiles al mismo. Entonces nosotros ahí le vamos a tirar una Mood Bomb y si el oponente cae en el baiteo, después nosotros vamos a llegar antes a la bomba fango, a la bomba lodo, perdón, antes que él llegue al próximo ataque aéreo. Y así le podríamos ganar a Nocturl. Y bueno, ahora nos vamos hasta la Liga Ultra y si ponemos acá el Pokémon Toxic, vamos a ver que ocupa el puesto número 85, mejor rankeado obviamente que en la Liga Super y vemos que le gana a Obstagoon, a Xcavalier, a Scrafty, a Warren y a Mook de Alola. Pierde contra Giratina Alterado, contra Talonflame, contra Cresselia, contra Nidoqueen y contra Swampert. Los ataques son exactamente los mismos, las debilidades son exactamente las mismas, pero acá lo que cambia es que bueno, la performance está un poquito más bulqueada, ya que en la Liga de 2500 aprovecha mucho mejor sus stats el Toxicroak y vemos que tiene 175 de ataque, que es bastante, 119 de defensa, sigue siendo un poquito baja la defensa y tiene 168 de estamina, pero compensa, con la estamina un poco, poca defensa, pero mucha vida, así que digamos que pseudo compensa un poco. También es spammer, es flexible, mete presión en los movimientos rápidos, mete presión en los escudos, no es tan tanque y es un poco volátil. Y ahora vamos a pasar a ver a Toxicroak para el PBE, vamos a ver que al nivel 50 maxea en 2813 y tiene un ataque de 211 de ataque, lo cual es bastante, 133 de defensa y 195 de estamina. Si bien, a ver, los stats no son los mejores, hay mejores tipos veneno para usar, como por ejemplo Nihilego o mejores atacantes tipo lucha, como lo que es Machamp, así que por lo que viene siendo Raids y Chimps, no es, oh, qué buen Pokémon, no es tan destacable. Pero si lo queremos llevar con ataques, creo que lo más recomendable es llevarlo con contraataque o Poison Shab, dependiendo contra qué Pokémon vayan a ir y llevarlo con Puño Dinámico y no llevarlo con Bomba Lodo, va, Puño Dinámico y Bomba Lodo, digamos, ¿no? Bueno, Bomba Fango, siempre me las confundo, Bomba Lodo, Bomba Lodo, Bomba Fango, es como parecido, ¿no? Encima se confunde, se confunde. Y ahora viene la pregunta del millón, gente, ¿vale la pena jugar la hora destacada de Krogun para tener un buen Toxic Krogun? Y la respuesta creo que ya se la saben y es completamente sí. Vale la pena, no solo por el Shiny, sino porque también es un excelente Pokémon para PvP. No tanto para PvE, como ya bien dijimos, pero para PvP es uno de los mejores, no solamente para GBL, sino también para las copas de Sylph, que se hacen mensualmente, ahí entra de una forma un poco mejor, ya que las copas en Sylph son un poco distintas a lo que viene siendo GBL. Así que eso ténganlo en cuenta también que Toxicroo podría ser un poquito mejor. Además de que la bomba lodo que tiene Toxic Krogun es súper eficaz contra planta y contra hada, además también es neutro contra bicho, volador, agua, psíquico, lucha y dragón. La bomba fango también es súper eficaz contra el mismo tipo veneno, contra roca, acero, fuego eléctrico y es neutral a fantasma. El puño dinámico es súper eficaz a los tipos normal, roca, acero, hielo, siniestro y es neutral contra tierra. Sí, básicamente le pega a todo. Así que en conclusión gente, salgan y jueguen la hora destacada y si estás viendo este video después de que pasó la hora destacada, trata de buscarte un buen Krogun para PvP ya que es un crack, ya lo vimos en este videíto. Por acá están pasando unos videítos para que vayan a ver si así lo desean, para que aprendan más cosas sobre Pokémon GO y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más, y nos vemos en la próxima. Bye.